Con permiso, les traigo a mis amigos, florecido en un canto mi verdad, esta hermosa y doliente verdad del alma mía, que hace tiempo les debo, y aquí está. Nací en un pavo azul, de cielo y agua, laguna, esteros, río y maresal. Ando detrás de un canto que me lleva, hacia un lejano cielo de una tierra sin mal. Si es que tengo por fuera, como dicen, la traza greste de los ñanduay, que estén seguros que aquí adentro llevo, la miel del camuatí en rojo panal. Por mis venas, por mis venas fluye tal cual un río, el misterio legendario de mi tarahui. Lo que dice el viento, o calla la selva, han forjado mi alma guaraní. La casa del Guayaquil, la selva no te ha olvidado. Tu alma guaraní, perdura en el suelo amado, y desde el verdor tu monte natal, la risa sutil del tiempo estival, no sube atraer tu voz secular. Es la misma que ayer, echar a volar al viento, gritas de un querer, con hondo y nativo acento. Es la voz racial que no morirá, mientras el crisol de algún baracá, sube la dolor, convierta en cantar. Alma guaraní, que tuve los naranjales, alma guaraní, lamento de los yerbales, vibre tu tradición. En la luz y en la flor, lo mismo que un manantial, sin ningún rumor, aflorando va en ruegos de amor, bendiciendo a esta alma guaraní, la heredad de natal. Es la misma que ayer, echar a volar al viento, gritas de un querer, con hondo y nativo acento. Es la voz racial que no morirá, mientras el crisol de algún baracá, suena dolor, convierta en cantar. Alma guaraní, que tuve los naranjales, alma guaraní, lamento de los yerbales, vibre tu tradición. En la luz y en la flor, lo mismo que un manantial, sin ningún rumor, aflorando va en ruegos de amor, bendiciendo a esta alma guaraní, la heredad natal. cerca de la luz, lo mismo que un hombre上